Música Hola Chaparro, vivo en la ciudad de Vitamo, Boyacá, tengo 39 años, soy fiel seguidor del desafío desde 2004 y quiero participar en este desafío, tengo las capacidades, me siento capacidad de competir soy ciclista aficionado desde hace 5 años, aparte practico natación, quisiera participar porque me gusta y me gusta retarme a mi mismo Música Soy fiel seguidor del desafío desde 2004, quiero participar en este desafío porque estoy capacitado para competir en todas las disciplinas espero su apoyo y quiero representarme en el departamento